Aplausos Justamente mía, Charles Lucía Matategui Lara Mistera Josefina Mistera Clara Fajioni Lucía Torrada Valentina Esperanza, no Sosa Juanita, Fáquez de Adolfina Aplausos Este año Club de Pelotas Debutó con una nueva categoría Que es Mami en hockey Por eso el club quiso reconocerla José Luciana Sajermay Verónica Caminada Alejandrina Ezeiza Fani Molina Betina Lombardelli Milena Jarman Belén Morales Estefanía Schneider Débora Bocanela Julia Eos Contanza Eos Contanza Real Sofía Real Sofía Aplausos 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 González González Elizabeth Aplausos 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 Laurenciana Soledad Sandy Julieta Bueno, realmente estamos muy contentos de poder tener una nueva actividad de Magic Hockey en el club y creemos que para el año que viene ya vamos a tener también Baje Femenino el equipo que está nacionando en el gimnasio creo que el año que viene ya se juntan y se unen al club pelota así que vamos a darle la bienvenida a ellas también el año que viene Bueno, en fútbol yo le diría a Matías Verda si quiere venir y si tiene el chico que venga si, si que venga bueno, a todos Matías que vengan todos bueno, si, ellos son Matías Verna, perdón Ledema Frank Ledema Ángel Nicolás Orestes Benicio Vargas Bernat Axel Alan Quiroga Barroso Bautista Ortiz Uriel después está Ibai Gonzalo Dante y Manuel Mena ¡Gracias! 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 también este año hicieron su debut representando al propio Lota un equipo de fútbol de damas femeninas voy a nombrarlas en la que ten vayan viniendo que también les vamos a dar un recuerdo Florencias Cheque Florencia Rodríguez Legiana Brunero Tamara Mota Jimena Moreno Natalia Montes Natalia Quiroga Antonia Garbo Yvonne Ramos Sofía Zemaliente Adriana Soler Belén Massini Belén Massini Bueno En paleta También tenemos gente nueva Le voy a decir a Gustavo Cereceto que venga y que sea él Agustín Batistesa Martino Batistesa Nicolás Uresti Nicolás Breire Gracias a Gustavo Bueno También se jugó un torneo de bocas donde fue segundo el equipo de almaceneros integrado por Pascual Pascual Daniel y Burros Gracias a Gustavo Gracias a Gustavo Ganó el equipo de representante del Estado de Comercio Daniel Fernández Fernández Pedro G y Víctor Taraburelio Gracias a Gustavo Gracias a Gustavo Gracias a Gustavo Bueno Bueno y igual Le voy a decir a José Luis Contini si quiere venir entregar los premios Había premio para el approach en el año 5 en el año 5 y en el año 7 ganó Pacho Pereira y Ramón Díaz pero avisaron que no podían venir se lo va a llevar el señor presidente en el año 5 que va a hacer cargo de entregar la categoría damos una señora que está volviendo Natalia Sigo Categoría 19 al 26 creo que es la segunda vez que se lleva el campeón con el vino Montesano Gustavo Nacalé En la categoría el señor 18 no está presente pero se lo va a llevar el vino Ramón Díaz también 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 tenemos también tenemos chicos en la escuela de menores que creo que es la única que está Adolfina Adolfina Páquete el menor el menor bueno bueno y ya que está tirada vamos a aprovechar a darme el premio a los jugadores de gol destacados los llamamos destacados porque son chicos que han debutado jugando en los premios de la Federación Regional del Sur ellos son Salvador Moraña Daniel Pereira y Simón Púz Púz aplausos aplausos En el fútbol tenemos también un destacado que es Benjamín Vivas. Yo le diría a Eze Moreno que venga sin entrega a los destacados a la chica de coque. Destacada coque 2019 del club de pelota por categoría M14 Constanza Agio. Primera plaga toma Mami, violonica del Germán. ¡Gracias! 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 También tenemos una destacada en fútbol femenino que es la señorita Rebeca Ugarte. ¡Gracias! 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 Bueno, también tenemos, y queremos destacar, un nuevo jugador de gochas. se llama Román Fernández y ganó el primer forneo que jugó yo ahora la voy a llamar Gustavo Cereceto y también la quiero llamar a Joana o si ya si es sano creo que es la profesora del matín para que vengan a premiar a la jugadora y a la jugadora de Chacau a Andrea Boviti 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 también queremos hacer entrega de la medalla a unas patricadoras que estudiaron en este primer torneo regional obteniendo muy buenos podios Bárbara Rikofsky Bárbara Rikofsky Bárbara Rikofsky Catalina y a una pequeña y a una pequeña wantale Rikofsky ¿Gracias? na as Y tenemos también los destacados del planeta que todos se les entro por ser encargados del premio y bueno, vamos a decir que hizo Mía junto con Joana representaron ya no solamente el club de Lota, sino que representaron en Brasil, Argentina en el club de Batina y ella salió segunda en el provincial de escuela nacional de escuela y la familia de Mía quería hacer entrega de un obsequio para que tengan el recuerdo de la experiencia que vivieron primero voy a pedir un fuerte aplauso para Mateo Batisteza y Nicolás Freire que fueron designados para el torneo argentino de preinfantiles que se va a jugar el próximo fin de semana en Venado, Puerto, Santa Fe y son dos pares para el premio el primer jugador del torneo es que salió campeón argentino el año pasado entre el que lauque en categoría de menores y designado el mejor jugador del torneo Lautaro Batisteza también la fábrica de pelotas de paletas el masquito del señor Martí Coreña envió una paleta nueva a la deputada de TESA bueno nuevamente agradecerles a todos los que nos están acompañando en especial a Adela esperamos que el año que viene se celebra el Florentino Montesano solamente quería felicitar a la incorporación del fútbol femenino y a las mamis porque realmente es una novedad en el club y me encanta que se asiste y ahora vamos a ver si podemos comer algo muchas gracias nuevamente nos vemos gracias